Al que está sentado en el trono y al cordero Demos tributo de alabanza y adoración Al que está sentado en el trono y al cordero Demos tributo de alabanza y adoración Demos la gloria al cordero Demos la gloria al que vive Bendito el que viene en el nombre del Señor Al que está sentado en el trono y al cordero Demos tributo de alabanza y adoración Al que está sentado en el trono y al cordero Demos tributo de alabanza y adoración Demos la gloria al cordero Demos la gloria al que vive Bendito el que viene en el nombre del Señor Demos la gloria al cordero Demos la gloria al cordero Demos la gloria al que vive Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Demos la gloria al cordero Demos la gloria al cordero Bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Gracias!